¿Cuántos días de vacaciones toma usted al año? Si son menos de seis, la ley podría brindarle más días de descanso. Ponga muchísima atención, porque esto, esto lo discuten ahorita los legisladores. Está muy bien, porque debería de descansar más la gente, ¿no? Que trabaja, por ejemplo, los que trabajan de noche. Pues yo creo que con los seis días está bien, ¿para qué más? En algunos casos podría ser un poco favorable, ¿no? Pero, aparte por el estrés que maneja mucha gente al trabajar, ¿no? 12 días de vacaciones a partir del primer año. Esta sería la realidad en México, una vez que el Senado avale la reforma a dos artículos de la Ley Federal del Trabajo. Actualmente, nuestro país ofrece seis días tras 12 meses de trabajo. Esto lo coloca solo por encima de China y Nueva Guinea, que otorgan cinco. Estados Unidos y Japón dan 10, mientras que en Francia, Finlandia, Cuba, Perú y Panamá, el mínimo es de 30. Con la reforma, las y los trabajadores en México sumarán dos días por año durante los primeros cinco años de trabajo hasta llegar a 20 días. A partir del décimo año, sumarán dos días cada cuatro años. En el caso de los menores de 18 años, la iniciativa busca que su periodo vacacional mínimo anual pase de 18 a 24 días. Además, la iniciativa presentada por la morenista Berta Carabeo y respaldada por legisladores de otros partidos como Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano, también contempla modificaciones respecto a la incapacidad por paternidad y la reducción de la jornada laboral. Para el permiso de paternidad, propone que tras el nacimiento de un hijo pase de 5 a 20 días, tanto para la madre como para el padre. Sobre la jornada laboral, sugiere que pase a 7 horas durante el día, a 6 horas en horario nocturno y 6 y media si es mixto. Actualmente, nuestro país es uno de los que registran más horas de trabajo por persona, un promedio de más de 2.100 por año. En países como Suecia, alcanzan menos de 1.500. Un año de trabajo son 365 días, para seis días de vacaciones es muy poco. Ah, está súper bien, porque imagínate, tiene 365 días del año y va a ser mejor. Ahora sí que todo lo relacionado con vacaciones está muy bien, ¿no? Para Imagen, Brenda Rodríguez. Claro que esta modificación es nada más para los empleados de la iniciativa privada, no para los trabajadores del Estado. Y yo lo que digo es que mientras no homologue México las condiciones laborales de unos y de otros, nos vamos a seguir en las mismas como siempre, o todos coludos o todos rabones, para lo bueno y para lo malo. De verdad que no se vale que le hagan tampoco eso a los trabajadores del Estado, ¿eh?